¿Y si pedimos? Chao. ¿Pedimos un kilito? Sí. Pidamos dos. Cortá, cortá que me partes al medio. Por suerte, hay Danet en el freezer. Aprovechá que un kilo de Danet cuesta hasta un 40% menos que un kilo de helado y tiene tres nuevos y riquísimos sabores. Chocolate de almendras, dulce de leche y nuez y banana split. Con Danet, salva tu sobremesa de verano y tu bolsillo a tan solo 8,99.